Para mí es una felicidad haber tantos amigos, estar acá en Iguazú, ustedes saben, para mí es algo realmente especial. Gran parte del humo profesional que yo adquirí a lo largo del tiempo lo adquirí acá en esta ciudad, en esta provincia. Hemos aprendido realmente mucho. Lo voy a Colita, que fue uno de los primeros que conocí cuando llegamos acá en el año 2003, 2004, muchos años. La verdad es que tenemos un escenario muy complejo, muy difícil. Creo que a partir de la victoria de Macri en la Argentina se está produciendo realmente una ruptura de lo que eran los contextos electorales previos que teníamos antes. Ya lo vamos a ver, hay una irrupción de un segmento de votantes que tradicionalmente no votaba y que a partir de la irrupción de Macri como candidato, no solamente se incluyó electoralmente, sino que además definió electoralmente en el 2015 la elección y la definió el año pasado también en la legislativa. Pero vamos a ir por partes. Una de las claves para entender los contextos electorales, porque más allá de los números, lo que nosotros tratamos de entender o de hacer siempre es explicar los contextos. Porque un número fuera de contexto solamente es un número. Y lo que en realidad necesitamos es entender los contextos. Ya sea para decidir inversiones, para decidir una cuestión política, una política pública. Y los datos duros de la Argentina nos están hablando de un dato. Cuando nosotros fuimos a investigar el padrón electoral, en el año 2015 nos dimos cuenta con este dato. Los menores de 35 años representaban el 32% del padrón. Es un dato que no significa más que eso. Pero cuando fuimos a hacer un zoom y vimos los que realmente han venido a votar en el 2015, detectamos que los menores de 35 años representaban exactamente la mitad del padrón de los que fueron a votar. El dilema es que este segmento electoral se informa 3 a 1 a través de los teléfonos móviles respecto de los mayores de 35 años. Es decir, fíjense, tanto las consultoras, los gobiernos, los partidos, las campañas, las empresas, que no estamos generando contenidos para los teléfonos móviles, nos estamos perdiendo prácticamente el 65 o 70% de los que van a decidir la elección en el año próximo. O nos corremos y nos metemos en la foto o no salimos. Así de grave es hoy la situación para analizar el contexto. Seguimos emitiendo desde la política y desde los gobiernos mensajes y comunicación que van dirigidos a un 30% de la población argentina. Los contenidos de los medios tradicionales son la fuente que después se viraliza. Lo que pasa es que si no atraviesan a los medios digitales, no pasa nada. Hay que empezar a pensar la política y la comunicación en términos de convergencia. Medios tradicionales, medios analógicos, con los medios digitales. El otro dato que me parece insolgayable es este segmento que decidió incluirse electoralmente. Son 10 puntos electorales que se manifestaron de agosto a octubre del 2015. 10 puntos electorales fundamentalmente en tres provincias. Córdoba, Capital y Buenos Aires. De esos 10 puntos electorales, fíjense, hay un dato que a mí me shockeó. Porque en la paso de agosto, no solamente votó el 73, sino que hubo casi 8 puntos de voto en blanco. Es realmente algo. Cuando se votó en la primera vuelta, el voto en blanco cayó al 2%. ¿Qué significó eso? Que hubieron más de 3 millones de votos positivos adicionales en la primera vuelta respecto de la paso. Y no es común que haya semejante inclusión electoral. Quizás el gran éxito de Cambiemos haya sido motivar a gran parte de estos votantes. Es porque 2 de cada 3 que se sintieron incluidos electoralmente votaron por Macri en octubre. Y en la segunda vuelta votó el mismo porcentaje del padrón, el 83%. Es decir que la elección estratégica fue la de octubre, la primera vuelta. La duda, lo dejo ahora planteado y lo vamos a cerrar más tarde, es si este electorado va a seguir incluyéndose electoralmente y votando a Macri. Porque la cuestión está, creo, en esa cuestión. Nosotros, en mi empresa, hace 4 años atrás, hacíamos algo digital, algo en Twitter, para Instagram, hacíamos algo de analítica web. La verdad es que era apenas el 5, el 10% del volumen total de nuestra actividad era lo digital. Hoy el 60% es lo digital. Y ahí hubo un cambio brutal. Si no hacíamos eso, hoy estábamos fuera del mercado. Y a la política le está pasando lo mismo, y a las empresas le está pasando lo mismo. Fíjense lo que era la política, año 2005. Allá en el ángulo, casi al lado del isólogo, se ve un teléfono de tapita. Un teléfono. Una pantalota. El acto político, vivamos todos masivamente, ¿no? Lo central era el escenario, ahí estaba la dirigencia. Hasta que en el 2013, la masividad de los aparatos disponibles, tablets, celulares, éramos todos periodistas, éramos todos cronistas, registradores de una época. La verdad, íbamos a registrar, a tomar nota de lo que estaba pasando. Pero el eje central seguía estando en la política. Los actores centrales seguían siendo los políticos. Hasta que pasó lo inevitable. Y si hoy la política no hace el esfuerzo de salir en la foto, no sale en la foto. Porque hoy lo importante somos nosotros que vamos a los actos y nos registramos nosotros en el ángulo. No hay política. Algo pasó. Algo cambió. Efectivamente, cambió el mundo. Cambió la sociedad. Lo que no cambió todavía es la política. En la Argentina, no sé si ustedes saben, pero nosotros hacemos hace prácticamente dos años un informe nacional en el cual, con mucha libertad, medimos y preguntamos cosas y por ahí nos metemos en temas que la mayoría de los encuestadores argentinos no lo ven de esa manera. Y eso nos ha permitido entrar de una manera diferente en la mayoría de los medios nacionales. Y nos gusta por ahí arriesgar, pero siempre mantenemos una línea de mostrar profesionalidad, de mostrar los datos de ficha técnica, por ejemplo, que no todos los investigadores lo hacen. Suelen hacerme reportajes o suelen escuchar reportajes que dicen bueno, pero el gobierno dice que ellos tienen encuestas que estarían ganando por tanto. Entonces yo le pregunto al periodista, ¿pero vos la viste la encuesta? ¿Alguien, alguna empresa se hace cargo de esa encuesta? ¿Alguien la firmó? ¿Alguien dice, che, este gana por tres puntos y pone la firma? Y te dice cuándo fue hecha, con qué etodología. Porque esto es una encuesta. Lo demás es operación. Y a veces, como consumidores de información, tenemos que aprender a discriminar que no todo lo publicado es lo real. Yo les leo hoy un dato, una estadística propia. Apenas el 5% de lo que nosotros producimos en términos de investigación llega a los medios. Así que imagínense todo lo que queda afuera. Vamos a dividir en dos bloques. La primera parte, lo que vamos a ver, es datos de gestión. Imagen y aprobación de la gestión de gobierno. Y después vamos a ver los datos electorales. En general, el gobierno de Macri viene con un nivel de rechazo electoral, perdón, de rechazo en la gestión, que está en promedio cercano o superior al 60%. Podemos decir al respecto, hubo dos episodios, ¿no? Muy recientes, el caso del G20 y el caso de Boca River. Ni el caso del Boca River lo hundió al gobierno, ni el G20 lo levantó. Porque créanme que hoy no existe ya el evento único que modifica el escenario político. No hay una única agenda, no hay una única audiencia. Hay múltiples agendas, múltiples audiencias, y eventualmente lo que tenemos que pensar, o aprender a pensar en términos fragmentados. Hay una gran parte del electorado que ni siquiera se va a haber enterado de Boca River. De hecho, la mitad de la población, la población femenina, es poco afecta al fútbol. Lo que pasa es que tenemos todavía un pensamiento tan machista en algunas cosas que creemos que lo que nos gustan a los varones, le gusta también a los varones. Y eso pasa también con el G20. Cuando más te alejas de Buenos Aires, y acá también hay que criticar la centralidad porteña, digo, menos te enterás del G20. Porque también hay que decirlo, por más buen G20 que hayamos tenido, no hay una traducción inmediata en el sello de la gente. Ni inversión a la vuelta de la esquina. Entonces, hay que ser más prudentes. El gobierno, por supuesto, necesitaba un respiro, creo que lo consiguió por un par de días, hasta que Carrió salió a criticar el protocolo de seguridad de la ministra. Esta sería, en estos momentos, la imagen pública de dos de las principales figuras que tiene el país. Fíjense que es muy similar, ¿no? La imagen de Cristina con la imagen de Noé. Y no es un capricho lo que vamos a seguir viendo, porque el título sería La regeneración de la grieta. O el fortalecimiento de la grieta. O la ampliación de la grieta. Porque lo que estamos viendo es que todos los esfuerzos de construir una alternativa que gane a Macri y a Cristina, lo único que está generando es un fortalecimiento de las posiciones tanto de Macri como de Cristina Fernández. En general, esto lo vimos al principio en la placa, predomina la idea de un pesimismo en la economía. Esto es una pregunta clásica que hacemos todos los encuestadores de percepción, ¿no? De cómo vamos a estar de acá a un año. Seguramente Damián va a ampliar un poco más de las percepciones. ¿Y para qué sirven? En general, a nosotros nos sirve para detectar el estado de ánimo de la población. Y lo que venimos viendo hace prácticamente, desde diciembre del año pasado, cuando fue la presentación por parte del Poder Ejecutivo del proyecto de ley previsional y la reforma en el Congreso, el gobierno es percibido como muy negativo y pesimista en la economía. Y se mantiene con niveles como mínimo de 60% de pesimismo. Como mínimo. Hemos llegado a estar, un par de meses atrás, en mayo, por ejemplo, hemos estado con un nivel de pesimismo que llegó al 75%, que fue, si mal no me equivoco, el mes de la devaluación más fuerte. Fíjense, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? En mayo, el mayor pesimismo. En general, predomina la idea de un pesimismo muy marcado, que se mantiene con volúmenes realmente altos. Y esto, de alguna manera, también tiene una traducción electoral. Porque, evidentemente, mucha clase media en el país, que quizás en el 2015 tenía la única opción de votar a Macri, porque claramente, y esto es una opinión personal, creo que Macri fue una precuela de lo que está pasando hoy en el resto del mundo. Estamos viendo, en España ha surgido una opción de ultraderecha, que es Vox, que ha logrado representación parlamentaria desde la nada, en un mes y medio consiguió cerca de 12 diputados en Andalucía, después de lo del Brexit en Gran Bretaña, después de lo de Trump en Estados Unidos. Lo de Macri fue una precuela, es decir, Macri desde la no política o de la antipolítica, porque Macri no salió de la política profesional, Macri fue un dirigente empresarial, Macri pasó por Boca, gobernó la ciudad de Buenos Aires dos gestiones, en la idea de la clase media argentina, Macri venía a modernizar a la política, de darle criterios de eficiencia, darle criterios de modernidad. Todo lo que la política profesional no le había dado a la Argentina, se lo venía a dar más. Claramente, hoy, el balance es sumamente negativo, porque no solamente falló, sino que además también estamos viendo la peor cara, tanto de la justicia como de los empresarios. El tema cuadernos creo que ha desnudado, de alguna manera, un comportamiento que excede largamente esta gestión, la gestión anterior y las gestiones anteriores. Creo que la democracia argentina necesita, de alguna vez, un sinceramiento y una autocrítica, y un recente hoy empezar de cero. El problema es cuándo, quiénes, cómo, dónde. Nadie está dispuesto. Pero bueno, el pesimismo tiene el fundamento, tiene razón de ser. Para los argentinos, la inflación por sexto mes consecutivo sigue siendo el tema más preponderante o más importante. De todos estos temas, fíjense que más del 60%, que es coincidente con ese perfil de pesimismo que tiene el argentino, son temas económicos o vinculados, o con impacto económico. Si sumamos inflación, pobreza, endeudamiento y desempleo, vamos a tener un porcentaje superior del 60%. Fíjense cómo la imagen de Macri, desde diciembre, las victorias siempre dan un potencial de positividad, al gobierno que gana. En ese sentido, Macri tuvo, en octubre del año pasado, una primavera, si se quiere, de imagen y de apoyo. Hoy, claramente, no lo tiene. Fíjense cómo la brecha esa, recién en la última medición, que quizás tenga que ver con la estabilidad del precio del dólar, que le ha dado, o le ha significado, un respiro mucho más. Es realmente una postal de nuestra época y de nuestro tiempo. Cómo un político hace el esfuerzo extraordinario de instalarse y logra el efecto contrario al que busca. Yo, digo, no conozco un dirigente político que haya invertido tanto como Sergio Massa. Y miran los resultados. No solamente en las encuestas nuestras, en todas las encuestas de nuestros colegas, Sergio Massa no para de subir su imagen negativa y de caerla positiva. Genera un rechazo a priori. Y es como, sabe tanto de tantas cosas, que a los especialistas les cae gordo, inclusive. Vos le preguntás de energía nuclear y sabe. Le preguntás de la técnica de SOE, de la trucha arcoíl en tierra del fuego y sabe. Es increíble, sabe más que todos nosotros. Y en realidad, hoy, ese perfil es como que cae muy soberbio. Y creo que esa es la clave. Me parece que Sergio, que es uno de los dirigentes argentinos que más rodaje tiene, y más jóvenes en función de ese rodaje, tiene por delante, digo, es una figura nacional. Lo mejor que tiene es el equipo que lo rodea. Es un equipo realmente nacional, ¿no? Con la baña y el resto de la gente que tiene. Es de primera línea el equipo. Pero de ahí no está a la altura de ese equipo. Por ahí debe replantear un poco la estrategia. Y seguir adelante. Cristina, fíjese, cuando fueron las elecciones, tuvo su pico de negatividad máximo. Claramente el efecto de la campaña electoral del año pasado fue demonizarla, de utilizarla como el chivo expiatorio, el enemigo, el cujo, la mujer de la bolsa, por decirlo de alguna manera. Fue todo un éxito. En Córdoba los cordobeses no votaron a Baldassi. Votaron a Macri. O votaron, mejor dicho, en contra de Cristina. Como pasó prácticamente en todo el país. Cambiemos obtuvo, el año pasado, 44 puntos por cento. Si fuese una elección presidencial, estaríamos diciendo que está ahí de ganar en primera vuelta con los votos del año pasado. Pero, a medida que la cuestión de la economía fue empeorando en el país, ella fue mejorando paulatinamente su imagen y claramente hoy tiene una imagen muy similar a la del presidente Macri. ¿Por qué? ¿Hay un voto premio a Cristina? De ninguna manera. Fíjense cómo su imagen negativa se mantiene prácticamente estable. Si hay un voto castigo a Macri por su mala praxis política y económica, y una gran parte de la población argentina que está enojada con Macri, la visualiza Cristina como la única dirigente político que está en condiciones de darle ese mensaje a Macri de voto castigo. Hasta ahora, ningún otro dirigente nacional que no sea Cristina ha logrado esa característica, de ser la receptora de ese voto castigo del voto bronco. Urtubey tiene, a mi criterio, dos o tres condiciones que lo hacen potencialmente diferente. Primero, es el primer nombre de todos los presidenciables nuevo desde el 2015 a hoy. El resto son todos los mismos nombres que compitieron en la elección pasada. Segundo, tiene un nivel de conocimiento realmente alto. Es decir, más del 90% de los argentinos nos está diciendo que lo conoce, que es una de las condiciones básicas para enfrentar una elección. En tercer lugar, tiene una característica que si bien dentro del peronismo no es tan bien visto en términos de competitividad electoral y, entiéndanme bien esto que voy a decir, pensando en una eventual segunda vuelta. Porque una de las claves de la política argentina es la incapacidad de pensar los acuerdos por una eventual segunda vuelta. Pensamos siempre que vamos a ganar en la primera, por lo tanto, no tenemos que hacer acuerdos, no tenemos que conciliar, no tenemos que buscar denominadores comunes con las fuerzas más pequeñas. Digo, este hombre tiene el potencial de comer la matriz, y ya lo vamos a ver en un escenario concreto, voto de clase A. Eso lo hace particularmente temible si Macri mejora el año que viene. Y por último, María Eugenia Vidal, que es indudablemente una de las mejores imágenes del país, claramente es la mejor imagen de Cambiemos, pero tiene un doble problema. Primero, que ella mide mejor en el interior del país que en Provincia de Buenos Aires, que es donde gobierna. Ella en Provincia de Buenos Aires hoy tiene una imagen negativa, no se ve ahí, pero la imagen negativa de ella llega a casi el 60%. Las sucesivas crisis que han tenido los conflictos sindicales abiertos hasta el día de hoy, yo lo recuerdo, el conflicto docente lo tiene abierto, no lo ha resuelto, le han generado una erosión muy fuerte de su imagen en la Provincia de Buenos Aires. No va a ser candidata a presidenta, porque si ella es candidata a presidenta, significaría primero que Marquis fracasó. Y ella sería la candidata a lo Angeló, por ejemplo. Cuando Angeló fue candidato a Alfonsín, a nadie le cabía duda que Angeló era el mejor candidato que podía ofrecer el radicalismo. El problema es que cargó con la mochila el fracaso económico de Alfonsín y no lo pudo defender ni ganar la lucha. El problema que puede tener Vidal es justamente ese, en una retranca o en un paso atrás que va a dar Cambiemos seguramente si las condiciones económicas del país no mejoran. Ella, por más buena imagen, por más buena figura que tenga en el resto del país, no le va a garantizar a Cambiemos una victoria. Se habla mucho, ¿no?, de la... de ustedes que están sentidos a Brasil, de los efectos Bolsonaro. ¿No? A los analistas, a los politólogos y a muchos periodistas les gusta decir, bueno, ¿qué tan lejos, qué tan cerca estamos de tener nuestro propio Bolsonaro? Yo me voy a permitir hacerle por lo menos tres, cuatro reflexiones rápidas y después si quieren lo ampliamos. La primera es yo no creo que los brasileños en su mayoría sean racistas, homofóbicos, intolerantes, antidemocráticos. Lo que sí creo es que posiblemente Bolsonaro sea la resultante de la mala imagen de los políticos y haya terminado siendo el mal menor. Me imagino la imagen que tenían los brasileños del resto de la clase política. Yo creo que ahí está el dilema, ¿no?, para entender un poco la clave de por qué Bolsonaro termina siendo la válvula de escape de la desilusión de los brasileños con el sistema democrático. Digo, nosotros hicimos esa pregunta y fíjense cómo la mitad de los argentinos está insatisfecho con el funcionamiento de la democracia. Esto realmente tiene que llamar la atención. pero en Brasil hay tres cosas que son absolutamente diferentes a nosotros. Las fuerzas armadas, la iglesia universal y la tasa de criminalidad. Las fuerzas armadas brasileñas son fuerzas armadas que están incluidas en el andamiaje productivo industrial. la defensa, la industria de la defensa brasileña tiene a sus fuerzas armadas como una de las fuerzas principales, uno de sus motores principales. Las fuerzas armadas brasileñas no perdieron ninguna guerra y cuando fue la caída de la dictadura militar brasileña no tuvieron que soportar como en la Argentina los juicios de la verdad o los juzgamientos por crímenes de deshumanidad. Que los hubo, pero las fuerzas armadas brasileñas como institución tuvieron un poder de lobby mucho más fuerte que las fuerzas armadas. Esa es la primer diferencia. Porque claramente la iglesia universal y las fuerzas armadas brasileñas fueron los dos grandes ejes del triunfo Bolsonaro. Segundo, lo de la iglesia universal es muy importante y muy relevante. La iglesia universal en Brasil tiene el 30% del Congreso. Es la principal fuerza política brasileña. Es el emergente político más importante en Latinoamérica en los últimos 30, 40 años. Es un fenómeno que no para de crecer y que realmente muchos subestimamos y ojalá dejemos de hacerlo porque vienen con a mi criterio y lo podemos charlar después con un dogmatismo que atrasa en muchas cosas. que tiene poco y nada que ver con el espíritu democrático. El tercer elemento diferencial lo constituye la tasa de criminalidad, es decir, la cantidad de muertos por año en ocasión de asesinatos, en ocasión de crimen. Brasil tiene un estadio de river por año de muertos por crimen. Nosotros tenemos menos del 10%. Entonces, si hacemos una comparación realista, vamos a decir, ¿tenemos el mismo nivel de decepción que los brasileños? Sí. ¿Tenemos la misma mala imagen de los políticos que los brasileños? Sí. ¿Tenemos la misma mala imagen que los brasileños de su propia justicia? Sí. Pero tenemos objetivamente estas diferencias que, a mi criterio, por ahora, nos alejan de tener nuestro Bolsonaro y ustedes me dirán Olmedo, Milley, bueno, sí. Creo que el efecto que pueden llegar a tener más inmediato es el siguiente. Si en una eventual primera vuelta compiten contra Macri, Milley, dos puntos, tres puntos, Olmedo, cuatro puntos, ¿qué otro candidato de derecha puede haber? Esperta, el economista, otros dos o tres puntos. ¿Le van a drenar esos puntos en primera vuelta? Alta Macri, pero sin duda van a estar con él en segunda. Hoy no veo más preocupación que esa, de eventualmente le pueden sacar porcentajes de votos a Macri y nada más. Estos tercios de la política argentina nosotros permanentemente medimos, preguntamos de una manera, preguntamos de otra, vamos buscándole la vuelta para ver cuál es el potencial y claramente el potencial de un tercer espacio en la Argentina es un tercio, un 32%, que está diciendo que votaría a un candidato peronista presidente pero no Cristina Fernández. Este es un dato, digo, cuando lo ve Massa, lo ve U2A, se frotan las manos, el problema que ellos no llegan ni siquiera a la mitad de ese caudal, solos. Schiaretti, por ejemplo, yo cuando armé la foto, la diapositiva, lo incluí a propósito porque para mí Schiaretti hoy representa un plan B muy fuerte. Esto quizás ustedes no lo van a escuchar en los medios, pero si la Argentina va bien y hay coherencia y hay recuperación económica, es probable que el gobierno tenga chances de ganar el año que viene. Pero también tenemos que analizar qué pasa si no se da ese escenario. ¿Cuál es el plan B? El plan B claramente es una derrota del gobierno y ahí hay que empezar a analizar qué tipo de plan B vamos a tener. El peor escenario que en la Argentina las crisis son cíclicas, son recurrentes, ya hemos, digo, la gran diferencia de un europeo con nosotros es que nos miran y nos dicen ustedes están locos, nosotros vivimos en 100 años y ustedes miden en 100 días. por la intensidad de nuestras crisis. Digo, nosotros ya sabemos cómo se solucionan algunas crisis y tenemos que pensar que Schiaretti puede llegar a ser el emergente de la liga de los gobernadores, que es un eje de poder real y concreto en el país si falla el gobierno. Schiaretti es el decano de los gobernadores, es el gobernador peronista más importante, es el gobernador de una provincia opositora más importante y tiene también dos características. Una, que los gobernadores lo valoran mucho porque saben que Schiaretti si llegase a ser presidente va a incluir a la liga de gobernadores en el gobierno y la segunda y no es menor esto, Macri confía mucho más en Schiaretti que en las propias fuerzas de cambio. para una eventual cuestión judicial y hoy este que estoy diciendo ustedes me dirán como Macri está pensando que fue impreso y en la Argentina de hoy las prisiones preventivas se sacan como si uno va a comprar uva a la barbulería. Entonces, no es menor el tema de que haya en el poder hoy una preocupación concreta de cómo se van a dar los escenarios políticos de la liga. Esa es la chance de Schiaretti. Por supuesto el país necesita estabilidad necesita recuperar necesita crecimiento económico necesita paz política pero bueno una cosa es lo que nos gustaría y otra cosa es lo que realmente se da. Por eso el otro día creo que en tres años fue la primera vez que el presidente Macri dijo algo sensato no vamos a hacer más pronósticos. De cualquier manera fíjense que interesante esto pase lo que pase voy a votar Cambiemos en el 2019 32% de los argentinos estaba de acuerdo con esa frase es decir que ese sería el piso mínimo hoy de Cambiemos en una eventual primera vuelta y tiene que ver y tiene lógica y tiene coherencia porque ese 32% fue el que sacó Cambiemos en la PASO perdón en la primera vuelta sacó 34 en la PASO creo que sacó 29 o 30 puntos está ahí por eso ese porcentaje de votantes que yo decía que se incluyó electoralmente que lo podemos caracterizar como de clase alta rico profundamente antiperonista que en un contexto de gobiernos peronistas se quedaron en sus casas se iba a Punta Leste en Miami a comer un asado cualquier cosa menos ir a votar habrá que ver si en el contexto de las elecciones del año que viene decide incluirse de nuevo electoralmente porque ese 35% de Cristina 40% si ese electorado se queda en su casa va a valer mucho más y el dato mi criterio es este Cristina en lo que va del año habló muy pocas veces creo que su silencio tuvo características estratégicas porque evidentemente a medida que mayor silencio hacía más recuperaba y más está claro que tiene una posición judicialmente muy precaria muy frágil y realmente políticamente imposible ¿no? para ella porque indudablemente que hasta sus hijos corran riesgo judicial y en la Argentina digamos está tan mezclada la cuestión judicial con la cuestión política que uno no puede decir con libertad bueno dejemos trabajar con libertad la justicia porque la verdad que no es así está tan imbricada está tan implicada está tan mezclada la política con la justicia que todo es política y se mezcla muchísimo las cosas y más allá de que es inocente hasta que se demuestre lo contrario hubo muchas cosas que se han demostrado muchas cosas que se han mostrado hubo retroexcavador haciendo pozo por toda la Patagonia esto es muy gracioso y sin embargo Cristina sigue teniendo un volumen electoral de más de 35 puntos digo esto me parece que también hay que preguntarle a Cambiemos los motivos de su fracaso porque el único motivo por el cual hoy Cambiemos sigue teniendo expectativa es que la tiene de arribar a Cristina en lo único que ha sido exitoso en el gobierno de Macri es en eso ¿no pueden crecer los penalistas estos que miden menos de 5 puntos teniendo en cuenta lo que pasó en otras elecciones presidenciales entonces pienso en el 87 a lo mejor no me diga lo mismo que hoy no sé como Andás o Massa y hay también parte de los medios jugar para uno para otro lado y hacerte creer que es Macri o Cristina y los dos ganan uno con otro y nos hace creer que no hay una tercera cantativa es difícil sí, sería ideal pero la realidad es otra la realidad ¿qué dice? Massa está buscando mejorar relativamente su posición para negociar con Cristina terminó siendo su candidato a vice o a gobernador de Buenos Aires o a candidato a diputado eso es Massa y Urtubey se ha pegado al gobierno de Macri para tratar de crecer un poco digo es como que la liga de gobernadores de alguna manera le ha dado gobernabilidad a Macri y Urtubey es el participante de esa liga de gobernadores que más cercano está del gobierno de Macri digo en la especulación se lo menciona como integrante de gabinete del año próximo y en ese contexto en términos de estrategia tanto Massa como Urtubey se adentran en el escenario público criticando por igual a Cristina y a Macri eso es un error estratégico notable porque si vos querés de alguna manera en una campaña electoral consolidarte y posicionarte tenés que elegir pegarle a uno no a los dos porque al final terminás siendo ni chicha ni limonada es la misma campaña de la ancha venida del medio de Sergio Massa digo yo no critico que se acerquen al gobierno o que se acerquen a Cristina lo que critico es la mala estrategia que han desarrollado la falta de objetividad la falta de autonomía política y la autonomía financiera si yo te quería hacer la pregunta porque esta vez digamos me parece muy valorable la respuesta desde el punto de vista del mundo en algún momento se pregunta de proyectos porque en realidad estamos polarizando dos personas que presentan dos proyectos de Cuba representan ¿cómo es tu nombre? Alicia mira Alicia la verdad nosotros no buscamos polarizar lo que estamos haciendo es registrar cómo está la sociedad argentina hoy está polarizada el problema es que en términos de propuestas son invisibles porque hoy lo que predomina ante la mala situación económica es el recuerdo de muchos sectores que votaron al kirchnerismo y dicen yo con Cristina estaba mejor vos haces una encuesta nosotros lo hicimos esa pregunta en varias ocasiones el 60% estaba de acuerdo que antes estaba mejor que ahora ese factor del análisis de desempeño de la gestión gubernamental le juega muy en contra a Martín le juega a favor a Cristina porque en definitiva muchos sectores de votantes ¿qué están diciendo? todos roban Macri roba Cristina roba todos roban todos absolutamente pero con Cristina estábamos un poco comíamos un poco día de vacaciones cambiaba el auto lo ven a nivel micro ¿no? no lo ven a nivel macro a nivel macro quizás sea otra la historia pero cuando vos empezás a ver que el principal distrito del país es la provincia de Buenos Aires que tiene el 40% de los votos que ahí es justamente donde está empoderada Cristina no es casualidad porque digamos ustedes recuerden que el kirchnerismo hizo todo para estar bien en la prensa de Buenos Aires a ver nosotros del interior somos los mejores financiistas del estilo de vida de los porteños pero si es así nosotros pagamos mucha más luz mucho más gas mucho más caro el agua de lo que nos pagan los porteños en Puerto Madero nosotros les subsidiamos la luz a los porteños que viven en Puerto Madero y en el conurbano vanerense tienen tarifas hiper recontra subsidiadas para el tren los colectivos y los servicios públicos digo ahí está la clave y ahí está la clave también porque el gobierno quiere ser competitivo y no mete mano en ese subsidio por lo tanto en el interior seguimos financiando ¿no? al cuerpo esto es una realidad tenemos un federalismo invertido nosotros en general tenemos un federalismo en los papeles y un unitarismo muy centralista en la realidad política sí la baña lo hemos medido en varias ocasiones la baña tiene una categoría es un dirigente que no rankea para cargos ejecutivos sin embargo cuando uno lo mide en la imagen mide realmente muy bien lo medimos en escenarios de competencia electoral y cae prácticamente en el primer régimen en realidad lo que hay es esto paridad preguntamos por partido y son dos bloques unidad ciudadana versus cambiemos no importa la encuesta no importa el mes en un mes puede dar cambiemos 36 y unidad ciudadana nos da 33 es irrelevante porque el margen de error se va corriendo se va moviendo pero es así no hay una gran diferencia inclusive cuando preguntamos ya vuelvo a esto lean la pregunta se las leo ¿a quiénes de estos candidatos nunca los votaría para presidente en primera vuelta? de nuevo la grieta es perfecta digo a ver voy a decirlo a tu término a mí no me gusta esto que estoy viendo a mí me gustaría votar otra alternativa me gustaría votar hacia adelante no votar hacia atrás ¿aclaro? digo la única vez que la Argentina volvió a sacar fue con Perón la única vez y a nivel provincial Montiel en Entre Ríos y de la Sota en Córdoba son las únicas figuras provinciales que lograron volver a ser gobernador después de haber descansado un tiempo esto está marcando a las claras que la Argentina va a un escenario de alta polarización si no intervienen otros factores este es el contexto de ahí a que me guste lo vamos a analizar pero esta es la realidad y es lo que marcan prácticamente todas las encuestas no hay salvo alguna que otra encuesta gente que hoy diga no Macri le gana categóricamente a Cristina ninguno dice ¿y hay una encuesta de segunda vuelta? vamos primero con la primera estamos ansiosos estamos ansiosos acá lo que podemos ver claramente visualmente lo puse así para ver dos cosas primero que Cristina en estos dos escenarios primera vuelta tiene una ley de ventaja sobre Macri leve y relativa pero fíjense con Urtubey Macri baja con Massa no es decir que acá se estaría demostrando esto que yo le decía hace un rato de la capacidad de daño que tiene Urtubey en un segmento determinado del voto a Macri que siente algún grado de desilusión o que está de alguna manera frustrado porque tenía otras expectativas con el gobierno Macri digo lo producido en términos de desempeño económico por el gobierno Macri no alcanza a compensar y están buscando otras figuras políticas para votar este es un dato fíjense en segunda vuelta hay dos escenarios con Urtubey con Massa y un escenario con Cristina claramente Cristina sur al 44 Macri era el 38 seguimos con una diferencia mínima créanme que esto son sube 3 puntos Macri baja 3 Cristina y estamos en un empate y justamente el error de la encuesta nacional de 1200 casos no si ustedes se acuerdan la ficha técnica era de 2,83 es decir casi 3 puntos hay que leerlo así no es que ganó por 3 o perdió por 3 en este caso estamos hablando de que hay una diferencia relativa muy baja cuando analizamos los escenarios de segunda vuelta de Macri contra Urtubey y Macri contra Massa fíjense como crece primero no sabe no contesta prácticamente se va a un cuarto de los votantes y sube mucho también el voto en blanco pero notamos si una leve diferencia a favor de Urtubey de nuevo volvemos a reflejar que comparativamente hablando Urtubey puede llegar a ser mejor que Massa en un escenario contra Macri yo creo que el objetivo de Macri es ir a la reelección a pesar de que hoy a ver están obligados a decir que están ganando imagínense si hoy sale cambiemos alguien que cambiemos Peña o el presidente dice no la verdad que estamos perdiendo la elección rum se derrumba todo es lo mismo que dijeran no bueno no comprendemos a Lilita porque nos agrede de esa manera Lilita les pegó acá es inexplicable yo creo que Lilita inclusive es mucho más agresiva que la oposición mucho más agresiva que la oposición es más quita argumentos a los sectores opositores más duros pero es la que contiene a los tantos contenidos ¿lo contiene dentro del candidato? siempre y cuando sea candidata dentro del cambiemos yo estaría de acuerdo contigo me gustaría ver si ella realmente va a ser candidata por dentro del candidato me gustaría verlo ¿y eso no lo hace mando Abre? es que no sabemos lo que va a ser Carrió y ese es el punto que más genera incertidumbre ella es senadora lo que sabemos es que ella es senadora tiene 6 años de mandato es decir que ella su mandato excede a la gestión de Macri ¿pero la crítica la crítica dentro del mismo partido no es mejor valorar a la gente? yo te voy a dar mi visión a esta altura del partido con los resultados que vos estás produciendo como gobierno no es una crítica lo que estás mostrando es que no sabés gestionar que no sabés consensuar hacia adentro ella se enteró por el boletín oficial del protocolo de seguridad de Burden ella salió a reaccionar porque lo que estaba viendo ella es que Burden le ganó la cuerda interna para ser candidata a vicepresidente o jefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires lo que está viendo es una interna ese es el nombre real criollo y concreto que tiene lo que estamos viendo de cambio la podemos contar como querremos pero el gobierno tiene enormes problemas de política no de comunicación déjenme decirles algo un montón de medios y de colegas hablan del gobierno tiene problemas de comunicación negativo no existe problemas de comunicación antes cuando las redes sociales no existían y no había toda esta cuestión de transparencia y de inmediatez uno podría decir en una gestión gestiono bien comunico mal y gano en el exo hoy es imposible si gestiono mal comunico mal si comunico mal mi gestión está en los tumbros de hecho la comunicación es la manera a partir de la cual la política se hace visible así que imagínense la política necesita la comunicación de última la comunicación refleja lo que es la política caipal y lo que está reflejando la oposición es un ego exorbitante de Cristina para el resto de la oposición Cristina es infumable y viceversa el ego de Sacromasa de Uctubey le impide ponerse de acuerdo y acordar políticas miremos dentro de Cambiemos ¿cuál es el problema entre Marcos Peña y Monzó? el ego ¿cuál es el problema entre Carrió y Bulbis? el ego las internas la falta de ponerse de acuerdo la falta de capacidad de discutir y consensuar políticas digo es tan elemental y tan básico como eso digo si uno estuviese viendo un gobierno que se equivoca poco que es virtuoso en la toma de decisiones que no genera fracturas que no genera ruidos internos uno podría tomar eso que dijiste vos recién como una virtud che mirá en realidad tuvieron 10 decisiones 8 fueron buenas 2 fueron malas el balance es positivo el problema es que en este contexto el gobierno digo me quedo con lo que dijo Macri no vamos a hacer más pronósticos vamos a callarnos la boca y vamos a empezar a ver de qué se trata esto yo tengo un diagnóstico este esquema que hoy gobierna la Argentina es un gobierno que no está formado en la política que no está visualizado o referenciado en el Estado para defender políticas públicas son dirigentes formados ideológicamente en la empresa como tales ellos en su chip ideológico están programados para ganar plata otra cosa nunca tuvieron valor para ellos las políticas públicas de hecho van 3 años y siguen sub ejecutando partidas de salud a ver si hay un área en el Estado sensible donde hay que administrar y gastar bien es en salud este gobierno sube ejecuta partidas no gasta digo el otro día mencionó pero tenemos superávit en el PAMI digo y vas a festejar que tenés superávit en el PAMI digo y le suspende a los viejitos terapias asistencias fiestas traslados viajes digo es curioso el perfil de superávit que logra este gobierno con niveles crecientes de infelicidad de desgaste de pesimismo en la marcha de la economía digo yo lo que revisaría en el caso del gobierno Cambiemos es esta metodología que ellos tienen de comunicarle las cosas a la gente fíjate cuando fue la mega devaluación el gobierno le explicó a los empresarios le explicó a los gobernadores y nunca le explicó a la gente las medidas que estaba tomando nunca dijeron bueno muchachos paremos y vamos a explicarle a todos que estamos haciendo y por qué son las medidas que estamos tomando el gran déficit del gobierno vuelvo a decir no es la comunicación porque de última no tienen algo para comunicar en ese derecho la economía como la política se maneja a través de expectativas y ustedes están viendo que desde diciembre del año pasado las expectativas en este gobierno en materia económica son negativas en lo que ellos tenían que ser fuertes o a ustedes no los sorprendió que de buena manera de lo bien que digamos fuimos al fondo ¿qué pasó? los aliados del gobierno los empresarios los extranjeros lo vimos ahora con Estados Unidos bancando fuertemente el 2020 pero duró dos días la cosa eventualmente tenemos que pensar racionalmente que el gobierno de Macri cuando asumió no sé si ustedes se acuerdan Malcorra canciller nuestra ¿ustedes se acuerdan por quién hacía campaña Malcorra? a nivel internacional apostaba públicamente que el gobierno argentino quería que ganara Hillary ganó Trump ¿qué decía Trump en la campaña? lo que está haciendo ahora ni más ni menos que iba a cerrar la economía norteamericana que iba a invertir en recuperar la capacidad ociosa norteamericana que iba a sacar los dólares de los mercados emergentes y los iba a volcar a Estados Unidos ¿ustedes me quieren decir que los empresarios los CEOs de las empresas más importantes de la República Argentina nunca vieron venir este problema de que Trump podía llegar a cumplir la mitad de lo que había prometido en campaña? nunca la vieron venir nunca tuvieron un plan B nunca hicieron escenarios alternativos provisorios ¿qué pasa si? nunca hasta que firmó al fondo ahí se descorrió el velo de una profunda improvisación prácticamente diría yo en todas las materias de gobierno queremos creer ¿no? en que este gobierno le iba a dar modernidad como decía yo al principio y que le iba a dar a la política una alta dosis de eficiencia que la política profesional no tenía hoy yo debo decirte muy a mi pesar y vamos a ver unos numeritos que cambiemos que irrumpió en la política argentina con mucha fuerza con mucho prestigio con una marca un branding realmente prestigioso está igual a la política hoy cambiemos no representa algo positivo representa lo mismo que representa el radicalismo el peronismo cualquier fuerza de izquierda y la reelección digo me parece que está obligada Macri no va a reconocer que está mal y por eso creo que las chances de Vidal como lo expliqué recién son realmente limitadas más allá de que quizás ella pueda darle a cambiemos un volumen electoral diferente claramente Vidal tiene un perfil distinto ella a nivel gestión de la provincia de Buenos Aires ha hecho cosas que Macri no no ha podido hacer digo la intervención que ha hecho Vidal de la policía de la provincia de Buenos Aires lo ha hecho el gobierno nacional los acuerdos que ha logrado María Eugenia Vidal con el peronismo con el kirchnerismo y con el peronismo renovador en la provincia de Buenos Aires no lo hizo Macri a nivel nacional el desafío uno es la coherencia de los tiempos electorales con los tiempos económicos deben darse de manera coherente ¿no? llegar más o menos a mediados de junio con una recuperación económica que se note y el segundo que va implícito es que esa mejora económica impacte en todos los sectores de la economía son dos condiciones difíciles de darse porque puede haber recuperaciones parciales sectoriales posiblemente los sectores exportadores sean los primeros a dinamizar y lo que vamos a tener en realidad no es una recuperación sino un rebote de lo mal que estamos digo lo que vemos hoy yo que tengo por ahí la posibilidad de recorrer el país y veo las capitales lo que veo son carteles de desalquilos se venden en las principales avenidas todos los centros comerciales están pasando por un momento de presión de consumo realmente grave el acceso al crédito si yo tengo que ir a descontar un cheque hoy me mata prefiero invertir en la bicicleta financiera y no producir bienes de capitán y no es una realidad ese es el uno la agenda cambió el gobierno sigue hablando lea a los argentinos como si estuviera en la campaña electoral en el 2015 los tonos las expectativas han cambiado la sociedad cambió me parece que hay que allornarse hay un montón de temas que hoy predominan en la agenda si me parece que fue importante en un momento determinado que cambiemos Macri y el presidente Macri impulsar el debate por ejemplo de la despenalización de la boda pareció valiente un reconocimiento a esto pero se quedó ahí le tuvieron tanto miedo a la disgregación que se generó de sus propias fuerzas que no avanzaron aún más fíjense por ejemplo con semejante nivel de aceptación ¿qué partido político no haría campaña con ese eje? Macri lo planteó pero enseguida le salieron a decir bueno y ¿cómo es en sus empresas presidente? ¿ustedes le pagan igual sueldo a las mujeres? y ahí se cayó y no se habló más del tema a ver esta es apenas una de las aristas más importantes de las agendas de igualdad que se vienen que van a estar de manera transversal implícita en todas las campañas electorales que se hagan de aquí en adelante candidatos y candidatas no van a poder decir no yo de ese tema no hablo antes la política podía no hablar del aborto hoy estás obligado y si no hablas tenés un castigo inmediato es decir estás obligado a tener una posición y esto no significa que estés obligado a estar a favor de una determinada postura tenés que tener una postura y fundamentarla podés estar a favor o en contra del aborto lo que no podés hacer es quedarte en la zona del medio a lo masa esa ancha avenida del medio eso es repudiado entonces las campañas van a tener un altísimo contenido de temas controversiales que tengan que ver con la igualdad de género que tengan que ver con la igualdad electoral yo le voy a dar un caso en la otra punta del país y ahí estuve hace 10 días el consejo de liberantes de Ushuaia tiene igualdad de género de representación mitad y mitad pero hay un temita que tiene ley de tachas por las tachas el 100% del consejo de liberantes de Ushuaia es valor fíjense como una ley un aspecto reglamentario es mucho más importante que la ley de fondo eso hay que trabajar la estrategia de la gente hay un sociólogo francés que dice desarrolló la teoría del acto político duro lo que sos habla tan fuerte de vos que no hace falta que digamos nada sos político todo lo político te cabe es decir sos político tenés mala imagen sos político sos corrupto sos político eso es así ha cambiado el eje ¿qué te dice la gente hoy? no me hables de los problemas de la política no me vengas a hablar de la interna que vos tenés con el ministro no me hables de que no te mandaron la partida no, hablame de mis problemas y si eventualmente no podés resolver los de mis problemas quedate al lado mío y escúchame así hoy es la política gestión pública percibida versus gestión pública real los gestores públicos que realmente hacen millones de cosas todos los días no tienen rebote de lo que hacen porque no quieren escuchar están en las redes pero no escuchan y este es un problema en Estados Unidos en Oregon hay un concepto que se llama no hay ventanilla equivocada sos el intendente sos la ordenanza y tenés un celular y te cruzás con un vecino que te reclama algo automáticamente vuelto mal le das le das mesa de entrada le das un número de expediente y ya el trámite empieza no importa quién lo resuelve la gestión lo resuelve fíjense el gobierno dice vamos bien vamos bien ya salimos de la crisis dijo Macri antes del G20 y miren la percepción del pesimismo cómo evolucionan mes a mes frases por ejemplo dichas por Macri en el último año los salarios regalaron a la inflación lo dijo en un discurso de apertura de sesiones en el Congreso no bueno en diciembre del año del año pasado cuando el gobierno presenta no 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 yo sé a ver es como Bonavena esto es muy viejo a un boxeador le sacan el banquito y está solo arriba y al gobierno le pasa eso le falta rodaje político en muchas cosas falta experiencia le falta clima estatal como que no conociesen la burocracia como que no conociesen los resortes de la toma de decisiones el problema es que a ver en general se nota una falta de consenso muy grande en la toma de decisiones del gobierno y es un problema político real fíjense esto que les venía diciendo a grandes rasgos este es el contexto en el cual todo lo que hagamos desde la política la justicia y los empresarios va a caer mal no va a caer bien es muy difícil en este contexto desde algunos de estos sectores generar empatía con los votantes con los vecinos con los ciudadanos y ciudadanas de este país es muy difícil fíjense la justicia miren la credibilidad lo anterior en la imagen esto es credibilidad es más o menos lo mismo esto es grave la clave es escuchar pero escuchar de verdad no escuchar por escuchar viste cuando estás con un político que está si chica dos minutos hay que bajarse el polio urgente la política debe buscar conectarse emocionalmente porque la gente vota con las emociones y los sentimientos con los coales se levantó el día de la elección esa es la clave en general la gran crítica a la política es esta ¿no? porque tenemos ciudadanos y ciudadanas que quieren ser escuchados el problema el problema es que nadie quiere escuchar ni nadie quiere perder un minuto en escuchar la voz bueno yo llego hasta acá muchas gracias 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 ¡Gracias!